Es así, se procedió a la detención del ex intendente de San Japitán que ya contaba con orden de captura, fue declarado rebelde y con Tomás. En esta oportunidad se procedió a su captura en un inmueble ubicado en la colonia Santa Clara del distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay. Está a unos 45 kilómetros de Pedro Juan Caballero el inmueble que fue allanado justamente por efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas. En ese inmueble, además de proceder a la captura del ex intendente Manuel Ramón Velásquez, ex intendente de San Japitán, aclaro, se encontró también drogas y armas de fuego con municiones, Iván. Estoy en compañía del agente fiscal Celso René Morales que va a explicarnos con mayor detenimiento, con mayor detalle, el procedimiento efectuado por la Senad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Así como está mencionando, el día de hoy, en horas de la mañana, realizamos un allanamiento en un inmueble rural ubicado en la colonia Santa Clara. Es un trabajo de los agentes especiales de la Senad, de la regional 1 de Pedro Juan Caballero. Se tenía la información de que en ese lugar podría estar en el depósito de drogas prohibidas. Así que se llegó, se pudo ubicar, el inmueble se ingresó, en donde se le encontró también a este señor, el señor Ramón Velásquez, que como mencionaste, él es ex intendente de San Japitán, que ya contaba con orden de captura por una causa anterior que también se encuentra en mi unidad, para rememorar nada más en el mes de abril de este año, se había allanado su vivienda, donde se había encontrado un poco más de 300 kilos de marihuana prensada. Por esa causa, él estaba en estado de rebeldía, y el día de hoy fue ubicado, ¿verdad? Cuando llegó a la comitiva, él se ocultó en un tajamar, en un tajamar, entre unas malezas, ¿verdad?, donde se sumergió por completo, y mediante la minuciosa verificación del lugar se le pudo ubicar, en su pueblo se encontró un poco más de 70 kilos de supuesta marihuana prensada, prensada 33 kilos y 40 kilos tipo ecrepi, que es lo que le llaman la marihuana envasada al vacío. También armas de fuego y una camioneta de su propiedad con doble fondo. Y ahí tenía varios elementos también usados comúnmente para el empaquetado de drogas. Sí, tenía dos, digamos, objetos, digamos, que se destinan para procesar la marihuana al vacío y también para, digamos, para envolver los paquetes de marihuana. Ahora, él fue llevado al hospital regional porque tengo entendido, sufre de alguna enfermedad. Sí, tenía en su poder varios medicamentos para ser sufre de hipertensión, ¿verdad?, y otras dolencias, según él manifestó, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es, se dispuso que se remitió al hospital regional para una inspección médica. Él va a ser sometido a procesos por esta nueva causa, va a ser imputado y también se va a requerir la prisión preventiva. Por la causa anterior estaba rebelde y contumoso. Estaba rebelde, él está imputado por la tenencia y tráfico de drogas prohibidas, en este caso, marihuana prensada, que, como te mencioné, fue allá en su vivienda, un poco más de 300 kilos, creo que 389 para precisar, y por esa causa él estaba en estado de rebeldía. El procedimiento de hoy hace de que se abra una nueva causa, en la cual también va a ser procesado, como te mencioné. Esas evidencias que se encontró en el inmueble dan a entender de que él continuaba, digamos, de cierta manera dedicándose al tráfico. Sí, así como se encontró, como está diciendo esta evidencia, hace suponer que él sigue procesando la marihuana, sigue envasando el tipo crepip y también la marihuana empamera. También el medio de transporte que está en su poder, que es una camioneta, creo que la marca Chevrolet, tenía un doble fondo muy bien preparado en la carrocería, en el cual él presumimos que estaría traficando él o una persona bajo su dirección, que estaría traficando esta droga prohibida. Muchas gracias, doctor. Muy amable. De nada. De nada. Agente fiscal Celso René Morales, de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, y así como le escuchaban al agente fiscal, intentó ocultarse en un tajamar, se sumergió en su totalidad, pero la creatividad y la certeza prácticamente de un buen trabajo que condujo a los efectivos de la Regional 1 de la Senad propició que sea detenido Iván.